Eso hubiese sido más chungo. Es que cuando veo esto me doy cuenta de lo privilegiados que somos en este país. ¿Por? Pues porque vivimos en un mundo muy agresivo, Alberto. Y España es todavía el único lugar donde solo se ve buen rollo por las calles. Si solo hace falta darse una vuelta por ahí para ver lo maja que es la gente de este país. Ay, qué buen día hace. Buen rollo, tío. Qué maja. ¡Ata! ¡Pete, dos, cinco! ¡No, tío! ¡Vualá! Sé lo que necesitas. ¡Cabón! Es que todos necesitamos un abrazo. ¡Qué buen rollo hay en este país! ¡Voy al trabajito! ¡Qué maravilla de país! El día que ganemos el Mundial ya seremos la leche. No estoy de acuerdo. Si España fuese un país de buen rollo, la TV-movie que más querría ver la gente no sería la vida.